Subtitulado por Jnkoil Hoy le traigo una fotocopia que me ha pedido él y me dijo que le mandara las características que está haciendo, el brazo de las alas que está en el coche. Y le traigo el pegamando por favor y traigo el pegamando por favor. Y traigo el pegamando por favor. Y traigo el pegamando por favor. Y no he volvido a ver. Y no he volvido a ver. Nadie, nadie. Y yo me maté. Nadie. El Paco estuvo volando ahí en un coche del puerto. Esa base que viene que tiene el... ¿Cómo se llama este? El bingo. El bingo. Pero el Paco es un tipo que tampoco se ha traído de aquí. No he vuelto aquí. No, no he traído. Estuvo volando nada. Estuvo volando nada. Y el coche por la de vacaciones. Estuvo volando de todas las características. 399 kg pesando así. 399 kg. Másimos, 600 kg. Y para el main punto. Tiene 109. Y para el main punto para la de vacaciones. Tiene 209 con 181. Y para la de vacaciones. Tiene 308. Tiene 209. ¿Cómo se llama? Tiene 209. Tiene 308. Tiene 209. Tiene 209. Gracias.